A ver, ¿quién fue el primero? Ya cae, profe. Yo también ya cae. ¡Ay, no! Ya cae, profe. Ya cae. Muy bien, Alejandro. Alejandro Osorio. Bien. Listo, profe. Ya cae, profe. Sebastián Gómez. Ya cae, profe, mira. Míralo, profe. No, profe. No, espera, no, ahorita. Profe, mira a Oscar. Míralo. ¡Abra la boca! Profe. No sé, a mí no me cae en todo, pero... Pero, profe. ¿Está, profe? Siguera. Muy bien. Profe. ¿Qué fue? ¿Ya, ya me dio? Ah, Oscar, ya. Sí, profe, mire. ¿Qué es esto? Profe, yo ya. No, yo me caeré en paz. Profe, ¿quién terminó de primera? Ya, listo. Yo tengo la primera figura. A ver, para los primeros que terminaron. ¿Por qué terminaron primero? Yo porque no tenía mucho espacio, la verdad. Tengo mucho espacio. Tiene muy fuerte. Se me desarmó. Armando los dos triángulos, arma el como el perro, bueno, lo que está esa vaina. Sí, el perro. Bueno, démonos cuenta, y mira lo que dijo Onyx, yo no tengo mucho espacio. ¿Cuál es el, cuando uno está trabajando, cuando uno está haciendo algo, cuál es la principal, la principal parte que debe tener uno en cuenta para hacer un trabajo? ¿El espacio? Un lugar libre. ¿El qué? Un lugar libre. Un lugar libre. Aparte de libre, ¿qué más debe tener? Limpio. ¿Cómo? Tranquilo. Los materiales, ¿cómo deben estar? Ordenados. Organizados. Correcto. Esa es la palabra adecuada, donde la organización es la clave principal. La comunicación de cualquier tipo de producto. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué figura? Yo no le veo figura. ¿Un perrito? Sí. ¿Eso es un conejo, no? Perrito, ¿no? Pero mira las orejas. No tiene una. Pero mira el revito todo chiquito. Empezando, ¿eso es un qué? ¿Es un qué? Perro. Ah, sí, es un perrito. Ah, no es un caballo. Así que mira un pájaro. ¿Cómo es? Ojo, porque estoy colocando puntos y todo a los cinco primeros. Ay, espere. Ay, ¿cuál es usted? Pero el zorro es malo. Pero que no tengo espacio. Eso es tan difícil que nos pone que... Sí, ¿cómo es esto? Estoy, estoy trabajando. Ya, 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 ya. Yo, 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 yo. Yo, mire. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué es eso? Profe, ahí está. Y vea. Yo lo hice, mire. Mire, 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 mire. Así está, mire. Sí, lo que es diferente, colores. Sí, lo hice. ¡Profe, ya! Profe, yo. Ya, profe, yo. Ya, profe. Ya, profe. Lo bueno, esto es algo es para la mente. Quiero mirar a la cámara, mire. Profe, mire. Profe, mire. Profe. Ya, lo raro. Ya, lo voy igual. Profe, de hace rato le estoy diciendo. Yo también. Yo fui la segunda y Camila está de testigo. Sí, ella fue el que gritó. Yo fui como de cuartas. ¿Por qué? No, porque después fue Onis. Y después ya no sé quién más. Por eso, después de una china que no sé quién era. Mi primero dio, perdón, fue Katherine. ¿No es un caballo, no? Yo fui, mire. Y después, creo que fue Juan Pablo el que gritó. Otro, 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 otro. ¿Cómo es esto? Ya, profe. Profe, también, 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 también. Yo también, ya. Yo también, mire. Yo también, voy tercera, voy tercera. Yo voy de segunda. ¿Listo, profe? No, yo iba de tercera, Juan Pablo. No, 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 yo iba de tercera. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, Katherine dijo después de mí. No, 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 no. Sí. Yo no lo sostuve después de mí. Papá lo llegó de último. No, no, no. Yo tengo como tres puntos. Alejandro, soy lo que les está dando. Sopa, seco y sobremesa. ¿Cuál te va? Camila Luzano. Epa. A mí me gustan estos juegos porque son demente y de rapidez. Vamos con la otra. Dale, dale. Sí, lista. No cambia. No cambia. Sí, lista. Ay, madre. ¿Esto cómo es? Ojo con el lenguaje. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es, droma? ¡Ya acabé, profe! ¡Ya acabé, profe! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Mire eso! ¡Mi punto, mi punto, mi punto! ¿Es un cuervo? ¿Esto va acá, no? ¡Ah, sí! ¡Eso es un pajarito! ¡Ya, profe! ¡Ya, profe! ¡Ya, profe! ¡Véanlo! ¡Ay! ¡No me toca alzar el computador! ¡Véanlo, profe! ¡No, sofe! ¡Me estoy esforzando por alzar el computador! ¡Mire, profe! ¡A mí me toca también por computador! ¡Y mire! ¡Me toca agachar el computador! ¿Por qué? ¡Venga! ¡Ya, profe! ¿Esta es la última? ¡Dígame que esta es la última! ¡No, no, no! ¡Yo quiero más! ¡No, mentira! ¡No! ¡Está divertido este juego! ¡Sí! Acuérdense que la organización, la observación, también como manejo mis materiales, me van a poder obtener a mí un buen producto. Entonces, hágamosle. Vamos con esta. ¿Cuál, cuál? ¡Ah, ya! ¡Oh! Profe, está estando como agarraco sus dibujos. ¡Ya acabé, profe! ¡Ya, profe! ¡Profe, ya acabé! ¡Ya acabé! ¿Tienes lo que es un pececito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, profe! ¡Ya, profe! ¡Ya, yo también ya! ¡Yo también, profe! ¡Ya! ¡Dale, profe! ¡Ok! ¡Pero es así, les voy rápido! ¡Bien! ¡Entonces, quietos ahí! ¡Dale, profe! ¡Ahí está bien, sí! Creo que la agitica me quedó mal, pero es que no sé cómo hacerla. ¡Alejandro! Le sigue a Alejandro dándole sopa seco y sobremisa ahora. ¡Muy bien, bendiverso! Santiago Sotelo, muy bien. ¡Vale! ¡Profe, es que a mí me hace mucho tiempo! ¡Talí, bien! ¡Talí! ¡Mono, profe! ¡Osorio! ¡Alejandro es bueno para esto! ¡Angeli, déjame ver! ¿Se alcanza a ver ahí, profe? ¡No, no la alcanzo a ver! ¡Bájala más! ¡Ah! ¡Bájala más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, la otra! ¡Muy bien! ¡Bájalo! ¡Listo! ¡Vamos con la otra! ¡Rofi, no me ven sin nombre ninguna! ¡Yo siempre soy de las primeras! ¿Cómo que no? ¡Si aquí le llevo su récord! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo hagas reír, por favor! ¡Rofi, no me lo hagas reír! ¡Cómo! ¡Ay, ya! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡No! Para esas, sí, no. Es para los tres primeros. ¡Ya cae, profe! ¡Ya, profe! ¡Ya, profe! ¡Ya cae, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oni! ¡Yo, yo, yo, yo! Solo que no va a funcionar el micrófono, mire eso. ¡Alcelita! ¡Ja, profe! ¡Yo! ¡Mire, mire! ¡No, mira! Profe, mire. Profe, yo fui el tercero, mire. Yo fui el tercero. No, no, no. No hay gobierno. No, no, no. Yo fui el tercero. ¿De escuchas? Sí, claro, convencido. La primera fue Camila. Y bien habla. Convencido. Ah, sí, yo le dije antes de que usted vea. Yo fui el tercero, ja. Yo fui el tercero. Estuviste a un juez tercero, pero de los últimos. Profe, pero ¿qué tal que hayan sido de terceras, pero les haya quedado mal? Te va a que mire, ja. Sí, de pronto una figura mal. Un triangulito mal. El mío está full. El mío también, sí. Profe, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué horas? Eso se llama. ¡Ay, profesor! Eso es lo que voy a hacer. Ya cae, profe. Muéstrala. Ese, no voy a hacer. No se puede caer. Profe, ya acabé. Ya acabé, mírela. Ya acabé, ya acabé. Ya acabé, profe. Ya acabé, profe. Yo, 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 yo. Profe, ya acabé. No, profe, yo, yo. Yo no acabé, profe. Mírela. Profe, mire mi vela. Mire mi vela, profe. Ay, me tocó la botana porque lo hice. Yo lo hice primero. No, yo. No, yo. No, yo lo hice primero, lo dijo Angélica. No, profe. Yo lo hice de terceras. Profe, profe. Yo hice como de cuarta. No, yo lo hice como de cuarta. No, de cuarta fui yo. Yo lo hice de última. Qué triste. ¿De qué? Ay, profe, no tengo que tener computador en las manos. ¿Qué es eso? ¿El profe? Ay, no. No, de ser así. ¿Es una vela? Muy bien. ¿Es una vela? No, pero el mío. Es que el mío está raro. Es que estaba por acá en tu vida. ¿Qué le quedó mal a robarle al gobierno? Vean mí. ¿El gobierno? Ay, Cristiano. Desde lejito se ve bien. Entra y cierre. Muy bien. De todas las figuras, la mejor, la de Juan Pablo. Es la que más recta está. Uy. Ah, bueno. Ah, bueno. La de Nicolsofía. Muy bien. Probe a la mía. Está puño. Está chueca, vea. Ah, vea la mía, profe. Parece como un manacito torcido. Sí. Como un chirri. Ay, no. Sí, por favor. A ver, no es un avión. Bien enfermo que está aún ahí. Usted lo hace el rey. Ay, ay, ay. Profe, vea la mía. Como un what the fuck. What the fuck, ¿cómo es esto? Gracias, ya, profe. Ay, ya no quiero hacer más. ¿Cuántos puntos llevo? Ah, ya, profe, yo. Ya, profe. Mira esa belleza. Profe, ayú. Voy después de Camila, profe. Dime, conta, me conta. Y yo después de Angélica, ¿ja? Ahí está el niño. No, lejos, sí, hijo. Después de Angélica. Ah, bueno. Sí, yo lo escuché. Profe, véanlo. Véanlo. No te pego. Voy a enviarlo. Sí. Véalo Jiménez Caterin Higuera, ¿dónde está? No la veo No la hice Porque me... Ay, Caterin, si usted es buena No, es que todo el mundo gana Me da perezo Usted estaba ganando No sé así, usted estaba ganando Estaba ganando Modelando, mire, mire Ya nomás Profe, véalo Profe, esos puntos no salió Para la evaluación Tengo el micrófono prendido Siguiente, profe No, ya nomás, profe, ya nomás Ya lo desarmé Porque pues Estás haciendo frío Bien Ostras Yo ya lo desarmé también Que qué También Que uno tiene que estar preparado Pues yo ni lo armé Pero ya nomás Tengo que agacharme Para ver el computador Porque no lo veo La imagen ¿Ya? No ¿Ya se acabó? No, no, no es todo Espérase en un momento Que no Así que Sí Camila, usted se levanta temprano Y se arregla y se baña Para clases Obvio Y se coloca Y además como Estaría gripada Pues obviamente Me he tenido que bañar Que también está Si no O sea, todos nos bañemos Pero o sea Arreglarse De colocarse ropa Así Para la zona Dejarse Yo me baño en el descanso Yo me baño en el descanso Y a veces A veces me baño en la tarde No, yo si me levanto Me baño Pero me vuelvo Yo me baño como al año O algo así Yo no me voy a colocar Un pantalón Para dentro de la casa Bien arregladita Dentro de la casa Acuérdense Que todo se está grabando Alejandro Por allá en el video Yo me baño al año Sí Las de séptimo Lo empiezan a desherear Ay, ojalá Ale, ale, ale